Voces de VPI TV, agradecemos el contacto que nos acaba de dar a esta hora nuestra compañera Antonieta Larroca. Nosotros estamos desde la Asociación de Profesores de la UPEL, todo esto para analizar las fallas en todo el sistema de educación básica, media, diversificada y universitaria. Vamos a conversar con Raquel Figueroa, en primer lugar, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen en relación a la infraestructura y también al desarrollo cognitivo que están teniendo en las aulas debido a la situación política y a la crispación política que actualmente también ha paralizado y ha impactado en las aulas del país? Sí, precisamente ante la agudización de la crisis social y económica que estamos viviendo, el sector educativo nos ha llevado a articular con todos los niveles de la educación inicial, primaria, media, incluyendo universitario y también el sector de trabajadores administrativos y obreros de las universidades y también del magisterio a unificarnos en una lucha precisamente para defender todos aquellos derechos que están inculcados por Maduro y por Aristóbulo Isturi en este caso particular del nivel del magisterio. Nos ha llevado a organizar y a unificarnos en un plan de acción, un plan de acción que arranca, bueno, ya las universidades empezaron con diversas asambleas. En el caso del magisterio, a partir de mañana y el miércoles de esta semana, estamos convocando asamblea de docentes, estamos convocando asamblea con las comunidades educativas, estamos convocando a las movilizaciones propagandísticas de agitación en las plazas, en las estaciones de metro, en las calles, para hablar con las comunidades educativas, con el ciudadano para que nos incorporemos precisamente a esta gran jornada de lucha. Y señalamos una gran jornada de lucha que a nuestra manera se va a profundizar en el sector educativo porque señalamos que esta lucha no es exclusiva de los políticos, esta lucha es del ente social, del protagonismo del ciudadano. Y la educación debe cumplir un papel protagónico de lucha. De allí entonces que nos unificamos con las universidades y magisterios para convocar este jueves 9 a una gran protesta nacional por la vida, la libertad y la democracia. En el caso de Caracas, nos estaremos concentrando a las 9 de la mañana frente a la sede del Instituto Pedagógico de Caracas. Y a nivel nacional convocamos a todos nuestros colegas, a todos los trabajadores, obreros, administrativos, de las universidades, de las escuelas y de los liceos que el jueves 9 del corriente mes asumamos la gran protesta nacional que nos va a llevar de una manera progresiva a acelerar y la continuidad de las luchas para los próximos momentos. ¿Esto pudiera ser una materialización de los paros escalonados? ¿Ustedes creen que tienen condiciones para poder ir tanto a las unidades educativas? ¿Les sale más caro ir a trabajar que quedarse en su casa, que impartir la educación en su casa o más bien traerse a los niños a su casa, en este caso debido a la precariedad que ustedes han de manera recurrente denunciado el tema de los salarios? Sí, en el caso de las escuelas y los liceos, ya nosotros iniciamos un año escolar que falta poco para finalizar, lo iniciamos con un gran conflicto. O sea, lo iniciamos prácticamente con la paralización del proceso pedagógico en los planteles. No hay comedor, no hay asistencia, no hay seguridad social para los trabajadores. La diáspora nos está dejando y la renuncia de los trabajadores. En fin, estamos en un conflicto y en un colapso de manera tan grande, catastrófica, que definitivamente lo que nos ha colocado unirnos en un plan de acción es precisamente para agudizar, para acelerar el conflicto de manera unitaria y poderlo defender. Es decir, nosotros estamos acá no solamente exigiendo reivindicaciones, no solamente exigiendo la defensa del salario y del trabajo, sino que estamos exigiendo que el restablecimiento de nuestra democracia, el restablecimiento de los derechos constitucionales, el restablecimiento de los derechos humanos. Y eso es un gran elemento que nos ha unificado de allí entonces, que las escuelas y los liceos desde que inició este año 2019 ha estado de verdad paralizado. Y más aún cuando Maduro y Aristóbulo Isturi colocan un horario donde prácticamente nuestros estudiantes, los alumnos de cuarto y quinto año, que generalmente en los liceos tienen un horario del turno de la tarde, no pueden desarrollar el proceso académico y científico porque no tienen clase, porque los horarios son unos hasta las 12, otros hasta las 2, de acuerdo a las realidades de crisis que están presentando los planteles. De tal manera que estamos en una situación sumamente conflictiva que nos lleva a defender la educación como derecho humano. Están ustedes denunciando el tema de la diáspora. Han incluido a estos profesores de la chamba juvenil de este programa del Ejecutivo Nacional que tiene una ideologización importante a las aulas de clase, teniendo también como esto que los niños sean ideologizados en medio del proceso educativo. Sí, mira, Maduro y su gobierno, entre comillas, se ha puesto a espaldas de la Constitución. Porque la Constitución establece que la educación, que los centros educativos son para formar, no para el proselitismo político. Y en este momento se han utilizado los espacios educativos, no como espacios de encuentro social y de formación del conocimiento, sino para desarrollar el proselitismo partidista y más aún, el elemento político para poder controlar la ciudadanía por la vía de la educación. Eso se ha dado en muchísimas oportunidades y que hoy, por supuesto, por el grave problema de la diáspora y de la renuncia de los docentes, pues indudablemente ellos han colocado esos espacios para encontrarse en el aula con los muchachos. Profesora, usted también hace un balance sobre el fin de año escolar. ¿Cuál es exactamente la situación con los niveles académicos? Hay algunos en particular que requieren mayor grado de preparación, el primer grado, el sexto grado, el último año de bachillerato. ¿Cómo está esa situación en estos momentos cuando ya es los primeros días de mayo? Sí, mira, todos los niveles educativos son sumamente importantes, desde inicial hasta el final, hasta universitario. Es decir, encontrar al estudiante con la ciencia, con el conocimiento, con la formación de la ciudadanía, eso es desde el maternal. Sin embargo, en este momento no estamos, el Estado no está cumpliendo con su deber como Estado de garantizar la educación, por lo que no hay proceso pedagógico. Al no haber proceso de conocimiento, porque la educación no es simplemente impartir el conocimiento en el aula, la educación es un proceso integral, por eso es que es pedagógico, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la formación de la visión política de la democracia. En ese sentido, todo eso se ha perdido, por lo que hoy en día el nivel académico es sumamente bajo. Más aún, cuando nos acercamos a finalizar el año escolar, los muchachos que van a salir de quinto año, ya las materias de biología, de química, de matemática, no tienen profesores, por lo tanto no tienen formación, por lo tanto no tienen calificación. Bien, eran palabras de Raquel Figueroa. Vamos a conversar también con Romelio Velo, quien es presidente de la asociación de la UPEL. Sí. Quisiera tratar, señor Velo, el tema de la cantidad de alumnos en etapa universitaria que quieren formarse para ser docentes como todos los que están acá. ¿Cuántos están en aula? ¿Qué está sucediendo en la universidad para la formación de formadores? En este caso, que son los profesores que están en cada una de las aulas. Posiblemente la información que tenemos en estos momentos es que un 25% de los estudiantes de las universidades están haciendo presencia en nuestras universidades, porque la necesidad y lo que hemos calificado como miseria humana nos está agobiando a la familia y tienen que buscar nuevos rumbos para poder sostenerse económicamente. Ese ha sido el factor determinante que ha ayudado a que toda la familia tenga que emigrar o parte de la familia tenga que emigrar, inclusive nuestros estudiantes universitarios. Así como los profesores también. Hay universidades donde las cifras son realmente escandalosas de la cantidad de profesores que se han ido y que han dejado sin actividad muchísimas aulas de clase. Por esto que hemos nosotros llamado la miseria que se ha creado a nivel económico dentro de las universidades. ¿Cuánto está ganando un maestro? Un maestro está ganando sueldo mínimo con algunas primas que se incorporan a su sueldo. Pero no hay diferencia entre cualquier trabajador de cualquier empresa privada y de las universidades. De los que tienen doctorado, de los que tienen maestría, de los que tienen buenas clasificaciones académicas, hasta los que se están iniciando casi tienen un mismo sueldo. Las primas han sido desconsideradas. Las normas de homologación han sido echadas por tierra para también sustituirlo por un contrato colectivo que ahora ha sido cancelado por el Ministerio de Educación. Yo creo que el primer país del mundo donde un contrato colectivo se irrespeta, no se aplica, es este país el que estamos viviendo actualmente. Bien, vamos a aprovechar también que está Lourdes Ramírez de Viloria, que ya también es de la Federación de Profesores Universitarios en este caso. Las universidades del país ya empezaron actividades, al menos la Universidad Central de Venezuela sí lo hizo y también una situación que está ocurriendo en estos momentos en la Universidad de Oriente, que también quisiéramos conocer su apreciación en relación a este asalto que se registró y que ya también está en nuestras redes sociales la información en relación a esta información. ¿Cómo están las universidades del país en las actividades que están comenzando ahorita? ¿Qué pasa con las carreras científicas y los laboratorios? Y también los profesores se están uniendo al llamado que están haciendo también los alumnos en relación a que debe existir una mejor universidad para ellos permanecer allí. Tres palabras identifican lo que está sucediendo a nivel de la educación, en todos los niveles, que es la emergencia humanitaria compleja. emergencia humanitaria porque se están violentando todos los derechos de llegar a la educación de calidad en todos los niveles se está desconociendo. Para que los jóvenes y niños puedan tener una educación en igualdad de condiciones, tenemos que resolverles sus problemas sociales pasando por la alimentación, la calidad de vida, los servicios de electricidad, servicios de agua potable, servicios de transporte. Todo eso se ha acabado en el país de manera intencional por parte del régimen usurpador. Entonces, y se llama compleja ¿por qué? Porque ya ese gobierno usurpador no tiene, no tiene cómo darle respuesta a la situación que se ha fiado en el país, no sólo al pueblo venezolano, a los educandos, sino a los educadores y a todos los trabajadores del sector educación y de todos los sectores del país que estamos en conflicto a nivel nacional. Sobre la situación que se ha planteado en la Universidad de Oriente, un grupo de alumnos identificados con el partido de gobierno, acompañado por personas ajenas a la universidad y con el aval y con el apoyo logístico de los estamentos gubernamentales regionales, han tomado la sede del rectorado de la Universidad de Oriente, pretendiendo exigirle a las autoridades de la Universidad de Oriente elecciones ya. Cuando es el gobierno nacional, este gobierno hoy usurpador, el que ha impedido a través de los subterfugios que ellos hacen legales con el Tribunal Supremo de Justicia, ha impedido la elección de nuestras autoridades para ponernos al día con ese fin, con el fin de después decir que esas universidades están en deuda porque no han hecho sus elecciones y están ilegítimos. Ellos son los responsables de eso, exigiendo la dotación de laboratorios, de bibliotecas y de las providencias estudiantiles, que el único responsable es el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que el presupuesto que exigen las universidades solamente se les aprueba de manera unilateral y se les asigna entre un 6 y un 19% de los solicitados, casi todo para cubrir las nóminas y las pírricas becas que se les da al sector estudiantil. No hay comedores, no hay transporte, no hay ningún servicio. Las providencias estudiantiles, al igual que todos los derechos de los trabajadores, están eliminadas en este momento. Y los trabajadores universitarios, aquí representados por profesores personal administrativo y a los cuales estamos siendo apoyados por el sector estudiantil que quiere formarse con calidad, estamos siendo apoyados. ¿Por qué? ¿Por qué si están hablando de paralización de actividades progresivas? Sí, estamos hablando de paralización de actividades progresivas, los llamados paros escalonados. Empezamos esta semana con 24 horas, la próxima semana 48 y luego serán 72, 96, 120 horas hasta llegar al paro nacional indefinido. ¿Por qué? Porque consideramos que no vamos a tener respuesta ni los sectores laborales, ni la mejora de nuestras instituciones, ni la recuperación del país, mientras el gobierno usurpador esté en ese poder que han asumido, mientras no haya un cambio político social en el país. Por eso estamos en conflicto unificado, todos los sectores de la educación venezolana. Bien, son parte de las declaraciones que da Lourdes Ramírez de Viloria, quien es del sector universitario, también Rogelio Velo, quien forma parte del magisterio en relación a los docentes dentro de Lopel, y Raquel Figueroa, quien es de la unidad de acción democrática del sector educativo. Todos están planteando acciones de calle, todo esto para exigir las mejoras de todo el sistema de educación básica, media, diversificada y universitaria. También se refirió al tema que ocurre en la Universidad de Oriente, en su sede en Cumaná, Estado Sucre, en el cual se están generando unas situaciones irregulares en relación a un asalto que hicieron a la sede rectoral de este núcleo de la Universidad Autónoma del País. Para FPITV, desde Caracas, Venezuela, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pujeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!